Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, hoy estoy aquí muy bien acompañado por estas amoladoras angulares de la marca iCocky En concreto son amoladoras de 230mm con cable las 3 Y lo que vamos a ver es una representación de un poco lo que nos oferta iCocky en este sector Son herramientas que se le va a exigir muchísimo ya que el desempeño que tienen es bastante exigente Van a cortar pues ferralla, hormigón, baldosa, lo que se le ponga por delante Y la verdad es que para trabajar ese tipo de materiales en estos diámetros o con este tipo de discos diamantados Hace falta un motor bastante grande, bastante potente sobre todo En concreto estas dos de aquí contamos con motores de 2400W Os aseguro que tienen muchísima fuerza, cuando arrancas ya se nota que te pega un empujón bastante fuerte de esa potencia que tiene Y esta de aquí que es un modelo un poco diferente en concreto Tiene un motor de 2200W, también bastante potente pero ya os aseguro que esta me ha gustado bastante Bueno si os parece empezamos por las dos amoladoras de tamaño ya de motorización más grande 2400W, estamos hablando de amoladoras que están diseñadas para el trabajo super intensivo Y es por ello que tienen unos sistemas de protección frente al polvo laberíntico para que el polvo no llegue a nuestro motor Y además de eso cuentan con un recubrimiento en el hilo del inducido, es decir del stator Que hace que dure muchísimo más, que no se caliente tanto la máquina y pueda trabajar en la exigencia más alta Bueno son herramientas que como digo tienen mucha fuerza y si os se nota a la hora de cortar Le clavas el metal y le exige un poco y la verdad es que el motor no se arruga Continúa, continúa, continúa y da un resultado sencillamente exquisito en ese sentido Son herramientas que están aligeradas en cierto sentido Pero pese a eso estamos hablando de que esta de aquí sin sistema VPE que ahora veremos más adelante Pesa 6,1 kg y esta con sistema VPE pesa 6,3 kg Bueno ambas amoladoras cuentan con sistema antivibración en los mangos que es de agradecer Porque se nota muchísimo en la muñeca y en el antebrazo Pero si que es verdad que esta de aquí que son exactamente igual en cuanto a motorizaciones se refieren Pesa un poquito más, 200 gramos y creo que al llevar el sistema VPE Porque es la única diferencia real que hay entre ellas Para que entendáis un poco el sistema VPE es un sistema antivibración Que se encuentra en el tronco de la amoladora y absorbe muchísimas vibraciones Hay que tener en cuenta que es una máquina que vamos a soportar 6,3 kg de peso con 2.400 vatios Y cuando dice enganchar una viga de metal se generan unas vibraciones Que sin ninguna duda te pueden llegar a dejar molido si no cuentas con un sistema de este tipo Para que os hagáis una idea o un simil que se me ocurre Imaginar hoy en dos coches uno de gama básica o una berlina típica de lujo Con una suspensión de esas que parece que vas en un barco flotando Pues eso sería manejar esta amoladora Sin ninguna duda si vais a estar cortando metal, ferralla, vigas durante 8 horas al día Indiscutiblemente tiraría por el sistema VPE La verdad es que me ha gustado muchísimo el poder estar cortando una viga completa Y tranquilamente no te genera ningún tipo de carga salvo el peso El peso que también lo tenemos en esta pero en esta amoladora con sistema VPE No nos castiga a lo que es la fatiga muscular No tenemos fatiga muscular Si yo fuera a hacer esto durante 8 horas al día sin ninguna duda Sistema VPE pero sin ningún tipo de duda Bueno y ahora vamos a hablar de la amoladora que es un poco más pequeña De 2200 vatios Que la verdad me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo Y es que cuenta con algunas cosas que su compañera no tiene En concreto empezamos por el sistema de arranque suave Es algo que la verdad gusta bastante a la hora de trabajar Que no te pegue ese golpe inicial que te pegan estas máquinas Que son bastante potentes y que además con el peso que tienen Pues te llevan un poco En este sentido esta amoladora es muchísimo más cómoda Pero este sistema también es muy importante si estáis trabajando en reforma de vivienda De pisos, de casas, ya que este sistema lo que hace es que no genera esa intensidad primera Que generan las amoladoras cuando arrancan y sobre todo si arrancamos Y enchufamos directamente contra un metal o contra un hormigón Generan un pico de intensidad bastante fuerte Que puede hacer que salte el ICP de la vivienda si tienen contratado una potencia muy baja En este caso con esta amoladora eso no nos ocurriría Podríamos cubrir ese tipo de necesidades donde las viviendas tienen una contratación de luz bastante baja De potencia muy baja Y haríamos que no saltara el ICP Bastante interesante Además de eso cuenta con sistema de gatillo enclavado Que es decir la máquina estaría funcionando sin necesidad de estar apretando el gatillo Esto es una cualidad que está muy bien para los trabajos continuados Pero que requiere de otro sistema de seguridad obligatorio Que es el sistema de rearranque o de hombre muerto también conocido Y es que cuando la máquina está con el gatillo enclavado Si se va la luz y te deja el gatillo enclavado Correrías el riesgo de que si vuelve la luz y has dejado la amoladora en cualquier lado Es chandad Y esto ocurre que se las pelas si engancha el disco al suelo Así que esta amoladora cuenta con sistema de rearranque Es decir una vez que se va la luz La amoladora aunque esté dado el gatillo no vuelva a arrancar Tendríamos que quitar el gatillo y volver a darle otra vez para que vuelva a funcionar Además de eso esta amoladora pesa un kilo menos Que sus compañeras aquí Son 5,3 kilogramos Y la verdad es que eso la hace una amoladora de 230 bastante manejable Que con el arranque progresivo hace que no sea nada brusco manejarla Pero es que además el hecho de que este motor es diferente al de estas dos máquinas Y tiene una entrega de potencia que la verdad me ha encantado O sea no sé cómo explicarlo pero la verdad es que la entrega de potencia de esta máquina Me ha gustado muchísimo Pero no os podéis llegar a imaginar Bueno he estado probando las tres máquinas Los mismos materiales y las tres lo han cortado por igual Es decir la pequeña también ha podido con ellos Pero sí que es verdad que a lo mejor en esos sitios donde ya el metal es muy espeso Muy profundo y el disco ya está ahí metido muy en faena En esos puntos donde la amoladora tiene que dar ese plus de fuerza para no venirse abajo En esta sí que hay que jugar más con ella Retirarla, volverla a poner, retirarla, volverla a poner Para que no pierda esas revoluciones En las grandes, en las de 2400 vatios Clava y eso va para adelante sin ningún tipo de problema Sin despeinarse, no se viene abajo Y cuando notas que le va a hacer falta Ahí está la fuerza El único defecto que le veo a esta amoladora es el mango O sea que esta amoladora venga con el mango de plástico No me ha gustado ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que trabajando con ella estaba súper a gusto Me encantaba la entrega de potencia Pero cuando he acabado me he dado cuenta que tenía antebrazos molidos Auténticamente molidos Y es que este mango que trae de plástico la verdad Es una lástima Porque si trajera el mango antivibración De hecho lo primero que he hecho nada más terminal Ha sido cambiar el mango de una de las grandes a esta Y ahí sí que sí, eso ha sido un lujazo Porque muy manejable, poco peso, bastante buena potencia Lo que os digo, puedes jugar con ella a la hora de adelante y atrás Si ves que se te va a quedar un poco ya corta de potencia Y con el mango antivibración Muy, muy buena amoladora Bueno, otra diferencia entre ellas es la guarda Que en la amoladora grande viene con sistema de gatillo fácil o rápido o manual Vamos, que no hace falta herramienta Sin herramienta Y en la pequeña sí que hace falta una llave Allen Viene suministrada Pero la verdad No es algo que lo necesite No tan necesariamente como puede ser el mango antivibración Podría vivir con la guarda apretada Con herramienta Pero sí que me gustaría que llevara mango antivibración Bueno, pues a modo de un poco de resumen Comentaros que El orden de precios de esta amoladora Pues va básicamente en el orden en las que las tenemos puestas Esta de 2400 sin sistema UVP Que ronda los 150 euros Ya os digo que esto puede variar en función de la tienda Etcétera, ya sabéis Unos precios orientativos para que os podáis orientar Esta es un poco más cara La que sería de 2200 vatios Que está creo sobre los 180 por ahí Y esta con sistema UVP Que ya si es un poco más cara Se va cerca de los 200 O un poco, incluso un poco más de los 200 200 y poco Pero la verdad que el sistema UVP Lo merece Yo al principio pensaba que esta diferencia de precios Entre esta y esta Que son iguales Pero solo la diferencia del sistema UVP Que creo que está en torno a unos 50-60 euros Pensaba que no iba a ser No suficientemente razonable Como para decir esa diferencia de precios Pero después de haberla probado Os puedo decir Que el sistema UVP Merece mucho la pena Si estáis trabajando todo el día Es decir, si tenéis la amoladora Pues para la obra Para pegar un par de cortes En cada obra A lo mejor cada 15 días La usáis 4 o 5 veces Pues a lo mejor no os compensa Pero si trabaja a lo mejor en el metal Y necesitáis Estáis en el taller todo el día Pegando cortes Sin ninguna duda Tiraría por el sistema UVP La verdad es que merece mucho la pena Y después Si lo típico Si trabajáis en reforma Y demás Esta amoladora Me gusta muchísimo No sé si se vende el mango suelto Pero la verdad Si se vendiera suelto Se lo compraría Porque gana muchísimo la amoladora Os lo puedo asegurar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Que nos ayuda muchísimo Que nos dejéis un fuerte like Sobre todo Que compartáis el vídeo Si conocéis a gente Que le puede interesar Que trabaja en la obra En la construcción Pues a lo mejor Le puede interesar Este tipo de máquinas Así que compartidlo Y si estoy nuevo por aquí Y no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y dejad la campanita Activada Para que os lleguen Las notificaciones Así que nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego